Es cirujano bariátrico, especialista en cirugía gástrica de complejidad y está con nosotros. Va a resolver tus dudas al 212-4100-227165. Hay varios tipos de cirugía bariátrica, ¿correcto? Así es. Son la manga gástrica... El bypass gástrico. Son las dos más famosas, ¿no? Ok. Pero en bypass gástrico tenemos varias también movilidades, ¿no? Tenemos uno que es con dos anastomados y hablamos que son dos tipos de uniones, intestino con el estómago, intestino-intestino. Hay otros que solo tienen una sola unión, un poco menos riesgosa, digamos. También hay derivaciones bilipancráticas. Hay un montón. A nivel del mundo hay un montón. Claro. Hay varias. Pero muchas de ellas nosotros no las hacemos en nuestro país. ¿Por qué? Porque los bypass gástricos tienden a tener un grado de mala absorción. Es decir, que lo que comemos se absorbe un poco menos. Ok. Entonces, nuestra alimentación es a base de carbohidratos, ¿no? Sabemos que hay papa, que arroz, que todo. Entonces, el paciente se puede ir un poquito a la desnutrición con algunos tipos de técnicas. Por eso es que no se hacen acá. Que tiene mucho éxito en Estados Unidos y Europa. Pero acá nuestros pacientes no son mucho para hacerles ese tipo de técnicas. Además es otro tipo de alimentación. Así es. Sí, es una... Se ha banalizado el tema de la cirugía bariátrica. Así es. Eso es. Bueno, tenemos llamadas. Está... Daniel. Los oligos. Daniel. Daniel. Hola, Daniel. ¿Cómo te va? Sí, buenos días. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola. Bien. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Daniel. ¿Cuál es tu consulta, Daniel? Yo soy... Bueno, tengo 68 años y soy... Tengo diabetes. Ok. Tengo diabetes. Tengo entendido que hay una operación que se hace generalmente para los diabéticos. para que ya para que se mejore esa condición, ¿no? Hola, Daniel. Sí, efectivamente. El bypass gástrico ha demostrado que es el mejor tratamiento para la diabetes. Causa remisión de la diabetes, pero el paciente tiene que tener sobrepeso, ¿no? O todavía está aceptado. Porque si el paciente no tiene sobrepeso, va a bajar de peso con la cirugía. Se ha hecho ya comparaciones, tratamiento médico, ¿no? Que meformina, glibenclamida, que hay en los endocrinólogos. Con pacientes con sobrepeso que los operamos, tiene mucho mejor la cirugía, el tratamiento. Y lo vemos. Operamos a un paciente diabético, al día siguiente deja de ponerse la insulina. O sea, es... No se considera curado, sí en remisión, porque sí con el tiempo puede volver, ¿no? Si es que los hábitos y todo. Pero digamos, volvería en una dosis más pequeña. O pacientes que están tomando tres tipos de antidiabéticos orales, se operan, termina solo con uno, ¿no? Y se controla el azúcar. Igual, se ha demostrado que tiene muchos efectos muy buenos para la presión arterial, ¿no? Disminuye la presión arterial, el apnea del sueño, el paciente empieza a dormir bien. O sea, tiene muchos efectos benéficos, pero tiene que ser en pacientes indicados, ¿no? Correcto. Y yo, para cerrar esta conversación, quiero hacer hincapié en lo que nos dijo en el bloque anterior. Cualquier persona que se someta a una cirugía bariátrica, bueno, tomó la decisión de hacerlo con fines estéticos y es válido desde su mirada, desde la mirada del paciente, acompañado del médico tratante, que además requiere de acompañamiento psicológico, ¿correcto? De gastro también, obviamente. Un gastroenterolo, en fin. Una vez practicada la intervención, la operación, van a obtener resultados inmediatos, ¿correcto? Pero necesita el paciente tener claro que el postoperatorio, digamos, el acompañamiento por parte del especialista, del cirujano, es de por lo menos cinco años. Claro. Lo ideal sería cinco años, y no solo por nosotros. Y ya dígame usted, ¿ha ido a su consulta? ¿Alguien? ¿Algún paciente ha cumplido eso o no? He tenido uno que otro paciente que hasta los tres años, sinceramente. Pero la mayoría se va. Claro. ¿Se va después de cuánto tiempo? Sí, el primer año. Después del primer año ya... Ya están lindos, ya lindas. ¿Ya para qué voy? Sí. ¿Para qué voy a gastar, dicen? Claro. Y qué, por favor, explíquenos por qué es necesario esto. Esto es bien importante anclarlo. Porque hay que ver si es que está yendo la curva de baja de peso bien, si está manteniéndosela nutricionalmente bien. Porque hay pacientes que se sienten bien, pero si le hacemos un exágeno, hay que hacer un dosaje de proteínas... Se siente bien, no tiene que ver... Es completamente diferente a verme bien, claro. Porque hay pacientes obesos, antes de operar, les pedimos un control nutricional y no tienen vitaminosis, ciertas vitaminas, porque ellos tienen comida chatarra y ciertas vitaminas no consumen. Entonces, después de la cirugía también tenemos que ver eso, cómo van las proteínas, las vitaminas. Hay muchos pacientes que se les cae el pelo. ¿Y eso puede ocurrir al tercer año, al cuarto año? En el primer año vamos viendo todo eso, pero puede ocurrir después. O pacientes que empiezan a subir de peso muy pronto. Hay que ver la causa, si es que se está aumentando el espacio del estómago o es que no están siguiendo la dieta. Y ahí es donde tenemos que redirigirlos, ¿no?, al nutricionista o al psicólogo. O hay pacientes que se deprimen. ¿Por qué? Porque el paciente come, como les dije, es un placer y después ya no pueden comer y eso les da pena. O sea, se sienten bien por el que han bajado de peso, pero se sienten un poco de pena porque ya no comen como antes. Lo primero que tenemos que cambiar es el concepto de que la alimentación va a vincular. Tenemos que mandarlos al psicólogo para que hagan terapia, para que se den cuenta que no vean... O sea, por eso es el seguimiento. Correcto. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Doctor Omel Ceballo, cirujano bariátrico, especialista en cirugía gástrica de complejidad. Coqui. Muchas gracias, Aldo. Joan, cómo están. Muy buenos días.